Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. Hoy os traigo vídeo de productos terminados, los productos terminados de la primera quincena de este mes de noviembre 2021. Pero antes de empezar con los productos terminados, que por cierto son bastantes y quiero que os quedéis hasta el final, antes de eso quiero hablaros de un perrito, de un perrito que está enfermo. Vais a ver por pantalla vídeos del perrito que os hablo y del problema que tiene, os vais a dar inmediatamente cuenta. Se trata de un perro que se llama Sultán, que tiene cáncer desde hace un año y medio. Ya muchas de vosotras, las que me seguís en Instagram ya lo sabréis, ya que lo he difundido por allí varias veces, sobre todo estos últimos días lo he difundido muchísimo porque le tienen que operar ya. Le tienen que quitar el tumor que veis, le tienen que cerrar esa herida tan grande que tiene, que le ha deformado la cabeza. Como veis a Sultán le falta un ojo porque allí salió el cáncer por primera vez. Ya la han operado seis veces, no es la primera vez que le van a operar, seis veces y su familia está al límite, ya no puede más. Y se han visto en la necesidad de pedir ayuda en redes sociales porque las operaciones, los tratamientos, las pruebas, analíticas, radiografías, biopsias, son caras como todos los que tenéis animales o habéis tenido animales sabréis. Aparte de hacer campañas, aparte de hacer recaudaciones en redes sociales, ellos han hecho concursos, han hecho sorteos en su cuenta de Facebook, han hecho sorteos solidarios, también han vendido este tipo de camisetas. Fijaros, esta es la camiseta que yo compré cuando conocí a Sultán, cogí una camiseta de estas. Su nombre en redes sociales es El Pirata Blanco porque como habéis podido ver le falta un ojito. Yo compré esta camiseta, ellos no me han regalado lo que os voy a enseñar a continuación para hacer el vídeo, no me lo han pedido, me he ofrecido yo, evidentemente les he pedido su permiso porque las fotos que os he enseñado y que salen por pantalla no son mías, tenía que pedir permiso, pero ellos no me han pedido que hiciese este vídeo, sino que lo he hecho yo por mi propia iniciativa. Han tenido en Facebook este tipo de camisetas a la venta, con el dinero recaudado lo guardaban para sus próximas operaciones o analítica. También han tenido este tipo de mascarillas, así, que por cierto me encanta. Han tenido camisetas, sudaderas, este tipo de bufanda que se mete así por la cabeza. Tenéis que mirar en su página de Facebook a ver qué cositas tienen ahora mismo y qué sorteos tienen ahora mismo. Vais a tener abajo cuenta de Facebook, Instagram y si queréis donar, si queréis donar, si podéis ayudar con el dinero que necesitan para la próxima operación, también vais a tener abajo número de cuenta, número de vizu y también vais a tener un enlace donde podéis donar directamente. Os agradecería si pudieseis donar, aunque sea un euro, sería de gran ayuda porque hay muchas personas que ya han donado y con cada granito de cada persona, pues al final se puede conseguir la cantidad que necesitamos. Vais a ver en la página de Facebook las facturas, presupuestos, diagnóstico, todo vais a ver, todo es real, no es mentira lo que os estoy comentando. Os cuento un poquito más sobre Sultán, hace año y medio le diagnosticaron de cáncer, tiene un tumor muy visible, le falta ya un ojito, corre el riesgo de que pierda el otro, si no se le opera ya, se le tiene que operar en cuanto se tenga el dinero, la próxima semana, mañana, dentro de seis días, en cuanto tengamos el dinero. Es un perro que puede vivir con ese cáncer ya que el cáncer no se ha extendido en su cuerpo, no tiene metástasis, sus órganos están bien, es decir, puede vivir con ese problema. A lo mejor no va a vivir los 10-15 años que vive un perro de sus características, pero él puede vivir su veterinaria, dice que aunque pierda el otro ojo, todavía puede vivir así porque el cáncer no se ha extendido a sus órganos. Es un perro que tiene mucha energía, que come, que juega, que quiere vivir, por eso tanto su veterinaria como su dueña no se van a dar por vencidas, lo quieren salvar a toda costa. Como os he comentado, tiene el cáncer desde hace un año y medio y parece ser que los problemas no vienen solos, vienen más problemas que no os voy a contar ahora en este vídeo, como os digo, vais a tener abajo en la cajita de descripción los enlaces, sea para donar, sea para ponerse en contacto con los familiares de Sultán y a lo mejor podéis comprar alguna cosita, que todo el dinero va para sus operaciones, consultas, analíticas, revisiones o si queréis donar, ya os digo, lo podéis hacer por Bizum, Transferencia o en el enlace que os voy a dejar, que esa cuenta, vais a tener el nombre por aquí, la he hecho yo, la he creado yo y todo el dinero va a ir para Sultán. La familia de Sultán no se va a dar por vencida, quieren a su perrito, que es como un hijo, no lo van a sacrificar porque su veterinaria no lo quieren sacrificar, el perro está bien dentro de su problema de salud, está bien y lo quieren salvar evidentemente y necesitan de vuestra ayuda lo que podáis. Que no podéis donar, que vuestra situación no os lo permite, por favor, compartid este vídeo para que llegue a más personas, ya que si cada uno donamos un euro, al final ese eurito más uno, más uno, más uno va sumando y puede ser de gran ayuda para completar la cantidad que necesitamos. Es un perro fuerte, es un perro que quiere vivir, un perro que ha pasado ya por seis operaciones, es un perro que no se le puede sacrificar, sé que hay muchas personas que ya han dicho que si no tienen dinero, que mejor que lo dejen marchar porque lo está pasando mal, el perro es fuerte, está aguantando muy bien, ha superado bien todas las operaciones y quién más que su veterinaria que decida si se debe sacrificar o no. Pero no es el momento porque Sultán puede seguir viviendo, eso sí, su familia ya no puede afrontar todos los gastos, necesitan de nuestra ayuda y por favor si podéis donar no dudéis en hacerlo que sería de mucha, mucha ayuda. Os recuerdo también que tengo sorteo activo en el canal y que todavía podéis seguir participando. El sorteo os lo voy a dejar en la cajita de descripción también, es un sorteo internacional y el 1 de diciembre vamos a elegir el ganador, así que todavía estáis a tiempo de participar. Y por favor no os olvidéis de Sultán que está luchando contra el cáncer y necesita de vuestra ayuda, de vuestro apoyo, por favor, y todas aquellas personas que podáis donar, hacedlo y escribidme abajo en la cajita de descripción si lo vais a hacer. Muchísimas gracias. Ahora vamos con los productos terminados, que son bastantes. Vamos a comenzar con lo que tengo aquí en la mesa y empiezo con dos geles faciales. El primer gel es este de la marca Simple, es un gel micelar, un gel facial que no tiene olor, que es muy respetuoso con la piel. Esto va genial para pieles con problemas o pieles sensibles porque no tiene perfumes, no tiene ingredientes artificiales, colorantes, no tiene químicos, además es una marca cruelty free y os lo recomiendo muchísimo. Todavía queda ahí para una o dos veces, pero vamos, que lo voy a terminar hoy, entre mi madre y yo, lo terminamos. Luego otro gel, gel limpiador hidratante profundo, este va muy bien para las pieles secas, es de aloe vera y la limpieza es suave y eficaz, y totalmente. Me ha gustado mucho, como veis queda dos deditos ahí y nada, en estos días lo terminaremos mi madre y yo, pero os lo quería enseñar. Me ha gustado mucho, es muy suave, espumoso, este de aquí tengo que decir que es más cremoso, pero los dos os los recomiendo mucho. Continuamos ahora con dos productos que no me han gustado tanto y que no he llegado a terminarlos, pero aún así los voy a tirar porque no me gustan. Y en primer lugar, quiero hablaros del ácido glicólico al 20% de la marca Rebox, lo tengo por aquí, ¿vale? Por aquí, o sea, me falta este dedito. Es un serum transparente bastante gelatinoso que hay que tener en el rostro 15 minutos y después lavar. No me gusta el método de aplicación, hay que tenerlo como una mascarilla, no me gusta, no veo absolutamente nada, yo no tengo tiempo para estar 15 minutos todas las noches con este producto en la cara, hay veces que me apetece y otras veces que no me apetece. Y ya os digo, lo he utilizado bastante, ya que está, le falta todo esto. Tiene su goterito y es así, fijaros. No me gusta, no veo absolutamente nada. Esto y nada es lo mismo, así que no lo volveré a comprar, no me gusta, no os lo recomiendo y lo voy a tirar ya. Tampoco me gusta esta mascarilla Painting Splash Mask de cóctel de frutas de la marca Revuel, menos mal que solamente ha costado un euro, lo podéis ver que está por aquí, vamos, he gastado ya la mitad. No me da tiempo a aplicarme esto por las mañanas, a estar, aunque sea, una mascarilla de estas que te la aplicas durante 20 segundos, haces así y luego vuelves a lavar y no sé qué, no me gusta. Veo una tontería, un euro tirada a la basura, es antipolución, es hidratante, huele bien, pero a mí no me gusta y para tenerlo ahí, pues qué mejor que pasarlo a otra persona o pues tirarlo. Menos mal que no me ha costado mucho dinero. Os enseño este, este producto de la marca Mercadona, este eliminador de olores que ya habéis visto muchas veces en mis vídeos de productos terminados, a Gabriel le gusta mucho y siempre lo compra, aunque es verdad que no se sienta, no se siente el olor en la habitación, a lo mejor los primeros días lo sientes mucho, pero después ya no tanto. También hemos terminado este producto, este ambientador, también es un ambientador para la habitación, es de la marca Campero y es de flores blancas, es un ambientador súper concentrado. ¿Qué he hecho con este ambientador? pues lo he puesto en los frasquitos que venían con la revista El Mueve, los frasquitos de la marca Rituals, con los ambientadores de la marca Rituals, mejor dicho, me he quedado los frasquitos y he llenado esos frasquitos con este ambientador y está bastante bien, huele muy bien, huele a flores blancas, el problema es que solamente los sientes en la habitación cuando le das la vuelta a los palitos, si se secan los palitos pues ya no huele, pero no obstante es un buen producto porque cuesta, no sé, 90 céntimos o 1,20€ y está bastante bien, cuando le das la vuelta a los palitos y mientras los palitos están húmedos sí que huelen bastante bien. Tengo por aquí dos productos para el pelo, dos productos de la marca Love Beauty and Planet, me gusta mucho la filosofía de esta marca, es vegana, cruelty free, tengo por aquí el shampoo y también tengo por aquí el acondicionador, el acondicionador todavía no está terminado pero nada, le falta dos lavados, en dos lavados ya está terminado. El shampoo sí que está terminado, es el shampoo de Coco e Ylang Ylang, huele genial y deja el pelo muy limpio e hidratado, me ha gustado muchísimo, la marca es vegana, tenía 400 mililitros y me ha encantado, huele muy bien pero mejor huele el acondicionador, el acondicionador es de flores de neroli y jazmín blanco y este me encanta como huele y me gustaría repetir con el acondicionador, hidrata muy bien el pelo, lo deja muy suavito, muy acondicionado, tiene ingredientes naturales en un 97% y el shampoo en un 93%, así que me encantan estos productos, esta marca, me gusta muchísimo. también hemos terminado estas, este papel higiénico de la marca Floralis de Lidl, es papel higiénico húmedo que me gusta muchísimo y he dejado de comprar las de Mercadona porque me gusta muchísimo más este papel higiénico porque es más hidratante, más impregnado en producto porque tiene extracto de camomila y aloe vera y me gusta mucho. hemos terminado este gel corporal de la marca Energy Fruit es este de aquí también vegano cruelty free tenía 500 mililitros y olía a flores de naranjo y jazmín fue un gel hidratante esfumoso limpiaba muy bien con ingredientes naturales en un 98% cruelty free por aquí me ha gustado mucho este producto lo compré en boté privé al igual que el shampoo y el acondicionador de la marca Beauty and Planet pero esta web ya ha cerrado es una pena me ha gustado mucho y tengo reposición un producto que hemos terminado es este gel de manos de la marca Zara Home os digo desde ya que no me ha gustado ni como olía ni el dispensador ya que se quedaba esto así apretado y lo tenías que subir con la mano no me ha gustado es un limpiador de manos y cuerpo pero solamente lo hemos utilizado para las manos el olor me parece muy masculino puede ser que sea de una gama masculina pero que el dispensador no funcione bien teniendo en cuenta que este producto cuesta 4 euros con 99 no se lo perdono no volveré a repetir y creo que los productos no lo sé de Zara perfumes, maquillaje y productos para el cuerpo yo creo que no son cruelty free no lo sé me lo tenéis que dejar abajo en la cajita de descripción pero con este no y no he terminado este gel corporal de la marca Yves Rocher de una edición limitada de navidad de hace años me ha gustado sabéis que no repito con esta marca por su política pero ha estado bien el gel también he terminado esta mascarilla mascarilla no perdón he terminado este desmaquillante con arcilla rosa de la marca Atashi me ha gustado muchísimo limpiaba muy bien la piel del maquillaje desmaquillante de arcilla rosa en crema me ha gustado he terminado también este contorno de ojos de Kiko Milano de la gama Green Me es muy suave muy gentil para una piel joven adolescente incluso va bien pero para una piel madura o de 30 para arriba no lo recomiendo porque no hidrata lo suficiente una crema de noche que he terminado es esta de la marca Balea con Q10 una crema muy densa una crema para pieles secas normales mixtas yo teniendo la piel grasa la he notado un poquito pesada no obstante ha sido una crema muy enriquecedora que me nutría la piel en abundancia la verdad que me ha gustado pero para verano por ejemplo no la aplicaría es una crema que si la pudiese comprar la verdad que no la compraría porque me parece demasiado densa pero no obstante la he terminado en su totalidad me ha gustado también la he utilizado como contorno de ojos y va muy muy bien lo único que si me entraba en los ojos me lloraba un poco no es una crema para el contorno es una crema de rostro muy enriquecedora si que me ha gustado pero ya os digo que no la volvería a comprar me la regaló mi amiga Roberta con la que tengo el sorteo así que participad en el sorteo pasaros también por el canal de Roberta y esta ya la he terminado aún me queda la crema de día que es mucho más ligera y esa si me gusta más con esa si que repetiría mi madre mi madre ha terminado este serum de la marca Good Molecules es un serum dice aquí que es para la piel decolorada dice corrige la piel decolorada o que tiene hiperpigmentación creo que se llama no estoy muy segura corregidme es un serum para aplicar por la mañana y por la noche mi madre tiene manchas se le como se dice sufre de despigmentación y este le ha gustado mucho pero no hace milagros vale no hace milagros no te regenera la piel ni mucho menos si tienes algo muy ligerito si igual las manchas del sol las puede tratar pero no os lo puedo confirmar sale por aquí la crema de Marc Jacobs la crema Youth Wake por aquí lo pone una crema de full hidratación una crema retexturizante una crema en gel todavía me queda un poquito para que la veáis a ver por la luz es una crema amarilla así en gel una crema muy hidratante de verdad que yo creo que este tipo de crema le iría bien a todo tipo de piel es súper hidratante me la he aplicado hoy antes de maquillarme cualquier base de maquillaje queda bien después de esta crema no obstante para seros sincera no repetiría con ella porque me parece muy cara pero me ha gustado me ha gustado mucho si la veo en una súper oferta sí que la compraría además el envase es de muy buena calidad tenía 50 mililitros yo la he comprado con unas rebajas me voy a quedar con el botecito para poner otra cosa dentro este desodorante de Sanex lo ha terminado mi madre le gusta mucho Sanex es su favorito pero le gusta más el que tiene el tapón rosa este jabón de aquí de la marca Oriflame un jabón de edición limitada de navidad de hace un par de años es un jabón muy cremoso que limpia muy bien y la verdad que me gusta además viene en formita de campanita dos mascarillas que he terminado es esta de la marca Elf esta de aquí es una marca de aloe vera una mascarilla calmante me ha gustado muchísimo me ha hidratado muy bien la piel y quiero deciros que el serum que ha sobrado lo he podido utilizar como serum normal durante dos o tres noches más así que me ha encantado luego esta otra de Kiko esta es una mascarilla de hidrogel dividida en dos partes y me ha encantado esta también luego he terminado dos velitas dos velitas solamente tengo por aquí los plásticos de la vela pero son de la marca Yankee Candle de 49 mililitros gramos perdón y luego otra por aquí las dos de edición limitada de navidad y me ha gustado mucho me ha gustado más esta que era blanquita olía genial la verde que se me ha caído ya está totalmente gastada no os puedo enseñar más que el plástico pero deciros que esas velas están súper súper bien huelen muy bien pero son muy muy caras por eso he comprado un tamaño tan pequeño para poder probarlas también quiero hablaros de dos jabones naturales de la marca Valkyria Cosméticos os voy a dejar el enlace donde podéis conseguir esos productos son productos que son naturales hechos a manos los productos vienen así envasados así en papel como de periódico y yo tengo ahora mismo en el baño medio terminado el jabón exfoliante suave os voy a dejar una foto por aquí es un jabón exfoliante que para cuerpo va genial para rostro si lo frotáis en las manos luego os podéis esfoliar la cara porque tiene granulitos como azúcar o bueno os digo azúcar para que os podáis hacer una idea de la consistencia pero yo creo que son pues semillas de alguna fruta semillas así molidas y también tiene pétalos de flores y esos pétalos se quedan en las manos si tú frotas bien el jabón en las manos y luego te puedes esfoliar y me ha encantado luego el otro que he terminado también de Valkyria es un jabón de carbón para la piel grasa es súper espumoso y cremoso y limpia muy bien para las pieles grasas mixtas tiene que ir genial también os voy a dejar foto por aquí para que veáis como es si os gusta la cosmética natural vegana cruelty free hecha a mano por una persona que ha estudiado y sabe como los tiene que hacer pues vais a tener abajo el enlace en la cajita de descripción yo me los compré y estoy encantada y para finalizar os enseño los tres productos de maquillaje que he terminado he terminado este corrector de aquí de la marca Too Faced que me ha encantado es el Born This Way el Multi Use Sculpting Concealer sirve sirve para corregir para esculpir sirve para utilizarlo como base de maquillaje hoy lo he aplicado tiene una muy buena cobertura una alta cobertura es semi mate natural me encanta y este sí que me gustaría repetir con él otro producto que me ha gustado muchísimo y que he terminado son estos polvos de la marca By Terry como veis yo tenía una mini talla están totalmente terminados los he utilizado para el contorno de los ojos para sellar corrector o base de maquillaje del contorno y son súper finos súper suaves sellan muy 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 bien me ha encantado me da penita que se me ha terminado como ven me venía poca cantidad solamente lo he guardado para utilizarlo en esta zona de aquí no entran las líneas sella muy bien de una forma natural no queda cartonado me ha encantado y además está enriquecido con ácido hialurónico y dice que es un polvo hidratante totalmente de la misma marca de By Terry hemos terminado mi madre y yo esta máscara de pestañas que la hemos revivido muchísimo tiempo con las gotitas de Duraline de Inglot pero es que ya está totalmente terminado como veis tenía un cepillo muy sencillo pero es que dejaba unos pestañones largos así para arriba para arriba me ha gustado muchísimo se ve que es una marca de alta gama y es que funciona muy muy bien el volumen súper curvada súper separaditas me ha encantado la hemos utilizado más del tiempo que dice aquí porque la hemos revivido con las gotas del Duraline de Inglot luego esta de aquí de MAC la Magic Extension esta también me ha gustado muchísimo muchísimo además tiene fibras y te las dejan como con más cantidad de pestañas y muy alargadas esas fibras también me ha gustado mucho cuando se empezó a secar les puse las gotitas del producto este de Inglot pero ha dejado mal la la máscara de pestañas esas gotas pues no no le he ido no le he ido bien porque fijaros como se ha se ha quedado fijaros se ha hecho como no sé como una goma yo creo que esta máscara de pestañas tiene otros ingredientes porque es la primera vez que me pasa eso con el Duraline de Inglot evidentemente es MAC y no no la compraría porque testa pero me ha gustado muchísimo y bueno chicas estos son los productos terminados de la primera quincena del mes de noviembre espero que os haya gustado y por favor no os olvidéis de lo que os he comentado al principio del vídeo sobre Sultán nuestro guerrero que lucha contra el cáncer no os olvidéis de él echar un vistazo a su Instagram a su página de Facebook si podéis ayudar por favor hacedlo con que donéis un euro nos va a ayudar muchísimo porque cada ayuda suma cada granito suma dejadlo abajo en comentarios por favor si vais a ayudar o si vais a compartir que este vídeo llegue a más personas que puedan apoyar a Sultán y también no os olvidéis del sorteo que tengo en colaboración con mi amiga Roberta enlace abajo os dejo por aquí el vídeo del sorteo para que podáis y acceded directamente al vídeo participar si os apetece y nada nosotras nosotras y nosotros porque sé que también hay chicos por aquí nos vemos en el próximo vídeo chao